El gobierno de Nigeria está dando un paso gigante, un paso histórico. El gobierno de Nigeria aprobó recientemente un proyecto de ley en donde considera la mutilación genital femenina como un delito. Este país introdujo una nueva ley federal que prohíbe esta práctica y que consiste en extraer, como usted lo sabe, parte o la totalidad de los órganos sexuales externos de las niñas. Quienes lo practiquen ahora o lo promuevan van a poder enfrentarse a cuatro años de prisión y una multa de mil dólares. Claro que cuando hablamos de esto no es el único caso. La UNICEF está calculando que en este mismo continente hay más o menos 29 países en donde ya esta mutilación genital femenina sigue todavía siendo practicado. La mayoría de las veces es de forma ilegal, pero ya con esto que le platico de Nigeria, esta buena nueva se convierte en el país número 23 de África, claramente en abolir al menos por ley ya esta práctica que tiene las raíces además en una cultura muy tradicional africana. Así que está muy arraigado y es difícil llegar a ser este país número 23 que a través de la ley ya lo prohíbe, prohíbe la mutilación genital femenina. Así le doy la bienvenida a este su espacio internacional. Mi nombre es Paola Barquet, ya me conoce. Y esto es Global, la vida del mundo cerca de usted. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.